Por más que trate de olvidar Cansado de tanto sufrir Regreso tu amor a buscar Por ver si te acuerdas de mí No pude olvidarte mujer No pude vencer mi querer Como he sufrido con este penal Con tu recuerdo querido La voz de tu corazón Me trajo otra vez a ti No pude vencer tu obsesión Y vuelvo con este amor Amor que es un gran dolor Buscándole de él Perdón Escucha la imploración La queja de mi canción Que solo para ti Y vuelvo a cantar Si Dios me trajo a ti Olvida tu rencor Consuela mi dolor Consuela mi dolor Perdóname Quiero me Quiero me Quiero me Tienes 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 Tienes